Hola mis bellas, yo soy Vanessa Lugaro y estoy muy feliz de tenerte aquí Hoy de hoy, como pudieron ver en el título y en la miniatura de este video voy a hacer un maquillaje con temática de San Valentín Hice una encuesta en mi Instagram y la mayoría votó que haga con tono rojo así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Hace rato que yo no hablaba con ustedes, simplemente grababa y ponía musiquita de fondo pero ahora no sé, me sentí como con el ánimo Igual está como el ambiente tranquilo para yo poder hablar también Y el arte de mi hermana, ella me lo pasó, me lo puso acá atrás así que se va a estar viendo todo este reto Vanessa, dale like, suscríbete, VL del Tyler, que es mi tienda y ahí salen unas manitas, así que el arte de mi hermana lo vamos a dejar ahí Para maquillar las cejas utilicé la paleta de James Charles ese tonito que lo encuentro perfecto para las cejas así que no utilizo nada como para, esencialmente para cejas no y las peino obviamente con el cepillito y ahora para corregir el párpado voy a utilizar este primer y ya ahora me estoy dando cuenta que le va quedando poco miren como se estaba haciendo y este es el que utilizo para corregir porque es bien clarito me corrige súper bien y se adhieren mucho mejor las sombras yo no estoy muy acostumbrada a utilizar primer tengo uno y hace poco vi que hacían como una comparación de que queda mejor la sombra si sola, si con corrector y según lo que muestra la niña queda mucho mejor con el primer pero a mi parecer quizá en pigmentación puede que se adhiera mejor porque el que tengo yo le da como una textura pegajosa pero es como muy pegón entonces siento que no puedo difuminar bien la sombra yo prefiero el corrector y así trabajar súper bien la sombra porque siento que con el primer no como que se me estanca el color una vez aplicado ahí y no se puede difuminar bien y siento que le da como una textura muy pesada al párpado no sé, eso es en mi opinión entonces voy a empezar a corregir aquí todavía se me ven como espacios vacíos entonces yo tengo que llegar un poquito más arriba pero sin manchar, como ensuciar con corrector las cejas entonces me voy como un poquito, un poquito levemente más arriba para que no se vea eso como tan vacío como que falta producto luego voy a peinar pero con mucho cuidado porque como ya corregí al peinar se va corriendo el producto entonces se puede ensuciar si se dan cuenta en esta parte corrijo en ese tipo de detalles tengo una idea de lo que voy a hacer ahora pero vamos a ver si queda porque de repente uno tiene como una idea y a la hora de maquillarse como que queda otra idea vamos a ver que resulta de todo esto están corregidas y voy a rellenar de producto el párpado en la parte de arriba de las cejas no corrijo, también lo corrijo pero no con este corrector que es muy clarito sino que después lo hago con la base por cierto, como pueden ver ya llegué a los mil suscriptores denle like a este video si ven esos mil suscriptores en mi canal en este momento estoy súper feliz aunque todavía me falta así como metas por lograr acá en youtube ya conseguí una de ellas que hace un año atrás yo la veía como muy lejana y decía hoy me voy a demorar un montón y de hecho me demoré un montón porque un año entero no es como gente que comienza en youtube pero ya es conocida o se hace conocida por otra persona entonces a la hora de hacerse un canal los suscriptores le llegan súper rápido no fue mi caso porque yo cada suscriptor me lo gané haciendo y subiendo y grabando y haciendo sobre todo si no hubiera hecho nada de ese contenido no hubiese logrado nada ahí estamos entonces lo primero que voy a hacer es sellar un poquito el párpado con un tono beige que tengo aquí y lo voy a sellar para luego aplicar el siguiente color y que se difumine mucho mejor este tonito beige bien rapidito sello también lo llevo hacia acá arribita para que igual quede como más beige y no tan blanco este sector ven como ya va agarrando un poquito más de color con este tono que no es mucho ni tan notorio pero igual este es una sellada de párpado express para que todo quede mucho mejor como les digo este tono es súper clarito de hecho siento que maquilla un poquito más clarito del tono que luce ahí encuentro que en este ojo suficiente lo tengo totalmente sellado acá me falta un tantito y ya estamos como les decía votaron que haga maquillajes rojos así que es exactamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy me parece hasta el momento he hecho un solo maquillaje en tono rojo pero rojo rojo lo hice súper rojo ahora tomo un tono rojo de la misma paleta ese tono con esta brocha como media angular tomo producto y voy a ir aplicando aquí arribita con mucho cuidado desde aquí tiene que ser arriba de donde se haga el pliegue de ustedes si lo hacen debajo después cuando abran el ojo se va a perder completamente el delineado entonces va a ser desde aquí y después me voy con una guatita hacia arriba no sé si este pincel es el mejor para eso lo voy a cambiar voy a tomar este más chiquito planito y voy a volver a tomar la idea es que quede aún más intenso el color ya, ahora con esta brochita un poquito más abiertita voy a empezar a difuminar este tono hacia arriba con mucho cuidado sin tomar más producto solamente con el mismo tono ven como ya se va difuminando hacia arriba sin tomar más producto o sin tomar otro color ese mismo vamos tirándolo hacia arriba si nos pasamos vamos a tener que corregir nuevamente esta rayita por la parte de abajo para aplicar un siguiente color para que se vea como más detallado ven la diferencia ya ya siento que igual se perdió un poquito entonces quiero que el rojo se vea bien intenso ya este es un maquillaje que igual es detallado entonces si quieres algo a la rápida no, no te lo recomiendo a la rápida no esto es para vernos arregladísimas pero a la vez usables quiero hacer un maquillaje tampoco tan tan de fantasía con tantos corazones normalmente nos vamos así de rayada a la cena de San Valentín ahora voy a corregir un tantito no mucho quiero que se vea una línea como bien detalladita igual y este paso igual le da como todo el toque así como de un maquillaje súper producido ven como se ve más detallado que este ya así quedó la parte de arriba y ahora en la partecita de abajo voy a aplicar bastante rosado pero un rosado claro ahí se nota un tantito iba a aplicar un fucsia pero no va a hacer tanto contraste con el rojo entonces un rosita clarito voy a utilizar la misma brochita que sellé en la primera sombra lo limpio un tantito con este cosito y me voy a tomar este rosado sale clarito pero tiene más color que el beige que aplicamos recién para sellar mire la precisión que quedó al corregir luego ya sellé lo mayor posible pero siento que el tono apenas se ve igual que era un poquito más de color así que voy a tomar igual el fucsia que les mostré recién y voy a aplicar en cada esquina un tantito de una sola aplicada aplico los dos lados y luego lo voy a difuminar hacia adentro para que se vea como más dimensión en esto porque el otro tono como que no le da mucha vida se ve como más rosadito un poquito más como yo quiero difuminado no se ve tan marcado podría igual rellenar todo el ojo yo creo que este sí pero no se parece en nada a como se ve en la paleta una vez difuminado no se parece en nada porque la paleta pareciera que es un tono demasiado intenso una cosa así cierto mucho mejor ya al final quedó así con este tono entonces ahora voy a hacer un delineado en tono rojo pero sin juntarlo con la liñita de arriba la liñita de arriba tiene que quedar flotando la idea es que quede bien intenso este delineado rojo y también lo voy a llevar por todo el párpado se ve como un maquillaje bien dulce como bien candy va quedando solamente utilizado sombra pero considero necesario repasar con una acuarela roja que tengo como un delineado más intenso voy a prepararme la carita para luego continuar con el párpado inferior ya una vez preparada la carita solo me hice un contorno de nariz y me sombríe las esquinas todavía no aplico rubor pero lo voy a hacer ahora con ustedes porque voy a aplicar el mismo fucsia que estuve aplicando para sellar la parte de abajo del párpado vendría siendo este obviamente lo voy a aplicar con mucho cuidado para que no quede tan intenso creo que con ese aplicado es suficiente y me encanta el tono rosita que le está dando la carita va quedando un rosita bien bonito me gustó bastante puede que lo utilice para otros maquillajes también no necesariamente para este hay que difuminarlo súper bien para que no se vean como líneas marcadas pero como pueden ver ya la perdí aplico también un poquito en la nariz miren como este rosita le dio vida a la carita en el párpado inferior voy a aplicar rojo principalmente este maquillaje iba a ser rojo rojo y terminó quedando como pueden ver más rosado que rojo el sector del lagrimal obviamente voy a maquillar con rojo acá ya no utilizamos negro porque arruinaría todo y el sombreado lo hago solamente de aquí hasta aquí no lo junto entonces se ve como la separación como una guatita como una v al revés luego lo voy a difuminar con el fucsia hay que maquillar súper bien sobre todo en la parte de arriba que de repente quedan como áreas vacía y también quiero hacer un delineado en el sector del lagrimal entonces eso solamente lo voy a conseguir con la acuarela porque con sombra me va a quedar grueso al menos es mi caso ahora me voy con el fucsia tomo poco producto y difumino las partecitas de afuera y al difuminar estos dos tonos se hace como un fucsia bien bonito pero me gusta la combinación al final todo combina porque estamos utilizando los mismos colores si lo quieren aún más difuminado porque ahí me quedó como grueso limpian la brochita estas cositas son súper bacanes para ir limpiando las brochitas y que queden limpias más rápido al instante o sea en el momento que ustedes la están utilizando porque no todas tienen tantas brochas como yo tengo en este momento pero como pueden ver yo quiero utilizar la misma así que simplemente la limpio es que me voy con mi acuarela el tono rojo y voy a hidratar esta acuarela porque se activa con agua entonces yo lo hago con este hidratante de MAC de hecho una gotita solamente para activar el producto y listo está lista la mezcla como pueden ver este maquillaje lo pueden usar perfectamente en la calle es producido pero tampoco muy como payaso y si ahí si era lo que me faltaba pero como les digo si no tienen simplemente déjenlo con sombra miren cómo cambió miren cómo mejoró esto estas paletitas me costaron igual cara como 20 mil pesos una y lo compré para los maquillajes de Halloween pero no me arrepiento para nada de esa inversión porque me ha servido un montón hace unos días hice la bandera de Barcelona de fútbol super así quedó mucho mejor ¿no? ahora me voy con el delineado del lagrimal trato que esto no esté tan aguado para que no se me vaya a correr ahí arruinaría todo entonces lo hago mirando hacia el frente acá a mi espejo y hago una liñita aquí y luego la uno con la parte de arriba así quedaría esto pinta la primera así que lo ideal es no equivocarme igual estaba pensando si remarcar arriba pero no lo vamos a dejar así miren lo precioso que se ve y el tono rosita que le dio ese fucsia a la carita me encantó creo que lo voy a marcar un poquito más que arriesgada soy pero ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes quieran pero yo quería verme bien rosita como muy en temática con el maquillaje de arriba esto todavía se está secando pero mientras tanto voy a aplicar iluminador arribita de las cejas y luego en este sectorcito tenía que haber aplicado iluminador antes de hacer el delineado pero como ya lo hice me estaba olvidando maquillar la parte del lagrimal que también va con rojo el delineador rojo es de wet will no sé cuál es esa marca y este es un gloss rojizo de victoria's secret más rosada a donde ahora voy a encrespar y maquillar con máscara de pestaña no tengo en este momento pestañas postizas o si no me las pondría pero igual va a quedar súper linda ya tengo a mi amiga desordenándome allá atrás chicas así ha quedado el resultado de este maquillaje lo encontré demasiado bonito detallado miren como me resaltan los ojos que yo los tengo más bien café oscuro pero se me ven como más clarito al usar el rojo o con el café también me pasa con el verde también me pasa da la impresión que sea más clarito acá se me anduvo corriendo un tantito porque aún no se me secaba cuando me encrespé entonces hay que esperar bien que se seque esta acuarela eso es lo malo de usar acuarela quizás es mejor utilizar delineadores que no se corran tan fácilmente como esto pero me saca del apuro como para presentarles el maquillaje a ustedes no tanto para ir a bailar porque esto se puede ir se puede derretir como pueden ver este delineado se ve súper bien pero si yo hago así se ve todo deforme lo que importa es el ojo abierto y adaptarlo a mi párpado caído entonces por eso que se ve así por abajo se ve con esa forma y de frente se ve como yo quiero que se vea el segundo maquillaje que hago con temática San Valentín hice un primero con vídeo corto con tonos morados así que está antes de este vayan a verlo no olviden dejarme un lindo like suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y si pueden déjenme algún comentario podría ser de corazón rosita para que sea en temática no es necesario que piensen en escribirme algo simplemente un emoji recuerden que si quieren que yo los siga en sus redes sociales simplemente me mandan a mi instagram la captura de que están suscritos a mi canal con la campanita de notificación activada y listo yo los sigo de por vida y estamos en contacto tú y yo bueno mi gentecita me despido de ustedes le mando dos besos y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao